¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Tribuna TV. Esta es la historia del sicario que cambió el cuerno de chivo por la Biblia. Ahora predica la palabra del Señor. Leonardo Torija. Este es el templo evangélico de Pentecostés, donde hace unos días Francisco Javier Palacios Ruiz, ex sicario del cártel de Sinaloa, predicó la palabra de Dios a los habitantes de San Andrés Azumiatla, una junta auxiliar del municipio de Puebla, ubicada al sur de la ciudad. De acuerdo con esta invitación que encontramos pegada en una de las ventanas de la presidencia auxiliar, Palacios Ruiz protagonizó en este lugar la gran cruzada evangelista y de sanidad divina, que fue presenciada por cientos de personas que escucharon el testimonio de quien asegura cambió el cuerno de chivo por la Biblia. Hasta en su papelito estaba ahí, que cambió la Biblia, tenía el cuerno de chivo después también, todo lo cambió y te ya decías cristianos, puedes decir, pero antes dice que sí era peligroso, él era expuestamente que el jefe de una banda, él. Y ahora se dedica a predicar. O sea, expuestamente dice que ahí tiene un centro de rehabilitación de drogadictos, todo eso. También existen personas quienes aseguran la participación del ex sicario fue presenciada por pandilleros y drogadictos de la zona, que comenzaron a rehabilitarse con su testimonio e incluso, dicen, realizó algunos milagros. ¿Y cómo se sintieron ustedes con la llegada de Francisco Javier? Ah, pues se sintió bien bonito, se veía, trae el gozo él. Porque él dijo también es hijo de Dios. Sí, sí, pues hubo muchos milagros, parte de Dios. Sí, hizo testimonio, dijo, pues, se vinieron muchos pandilleros, con perdón, listo, sí, muchos drogadictos, muchos, muchos borrachos. Sí, pero pues, así ya vistamos, o nos, pues no quieren dejar esos auspicios. ¿Y estas personas que vinieron, los pandilleros, los drogadictos, se fueron bien contentos? Sí, sí. ¿Sí les sirvió? Sí les sirvió, sí. Pues algunos, yo digo que sí, algunos, sí, algunos como que no, pero yo digo que poco a poco van a aceptar. Van a entender, pues. Van a aceptar. Esta no es la primera vez que acuden personajes como Francisco Javier Palacios a San Andrés, a Sumiatla. De acuerdo a los evangelistas, hace unos meses también escucharon el impactante testimonio de Rosa Gutiérrez, alias Camelia La Tejana, una exprostituta, exdrogadicta y exalcohólica, que incluso puede conocer en el canal de Internet YouTube. Ella me torturaba y eso me pasó torturando toda la vida. Ahora quiero decirle, usted que tiene niños, usted que tiene niños pequeños, cuando los niños tienen pesadillas, preocúpense qué es lo que está pasando, porque muchas veces no son pesadillas, esos son demonios que lo están torturando, aleluya, bendito sea Dios para siempre. San Andrés, a Sumiatla, se ubica al sur del municipio de Puebla. Su población apenas supera los 9.000 habitantes, quienes principalmente se dedican al campo. Y de acuerdo al Inegi, en este sitio existen 1.976 analfabetos de 15 años o más, 1.931 personas no tienen ninguna escolaridad, 2.477 dejaron sus estudios incompletos y solo 527 tienen educación básica. Con imágenes de Álvaro Morales, Leonardo Torija Cervantes, Sistema Informativo, Tribuna. Llegamos a la parte final de este espacio informativo. Gracias por su atención. Les recuerdo las cuentas de Twitter, arrobafermaldonado número 15, arrobapedepuebla y arrobaatribunamedios. Les recuerdo estar pendiente de las emisiones noticiosas de Grupo Tribuna Comunicación. Que tengan un espléndido fin de semana. ¡Gracias!